Hoy eres tu ser, con el suerte de tu dragada Hoy todos mis manos y suerte de mi alma En mi casa conmigo no hay verdadera ilusión Hoy todos se han velado, con el corazón de tu cariño siempre Hoy eres tu viejo, con el suerte de tu cariño Hoy eres tu viejo, con el suerte de tu cariño Hoy eres tu viejo, con el suerte de tu cariño ¡Vamos! Hoy eres tu cuerpo, con el suerte de tu cariño contra tu cariño Gracias por ver el video.